La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania estaba poco de Jerusalén, unos 15 estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro. Mientras María se quedó en casa y dijo Marta a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederás. Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Bueno, en el día de ayer estábamos celebrando la de todos los santos, o sea, celebrando a todos los santos en el cielo. Y hoy estamos celebrando a los fieles difuntos, a los que están en el purgatorio. Por eso hoy la iglesia pues presta una atención para decirnos que Dios es el Dios de la vida. Y aquellos que mueren en Cristo, pues no morirán para siempre. Y es lo que el Evangelio hoy nos está diciendo a nosotros, que hay esperanza. Que ante esta hermana, Marta, que piensa que todo ha terminado con la muerte, Jesús hoy le dice en el Evangelio que el que cree en él, tiene vida eterna. Que el que cree en él, no morirá para siempre. Y también como la buena noticia para cada uno de nosotros, nuestros seres queridos que han muerto en Cristo, no morirán para siempre. Porque Cristo es el Dios de la vida. Leyéndose que hoy nosotros como católicos estamos, ¿verdad?, celebrando los fieles difuntos que están en el purgatorio. ¿Y qué significa que están en el purgatorio? Que están en un proceso de purificación para de ahí entonces del purgatorio pasar al cielo. ¿Fundamentado en qué tesis? Bueno, dice la misma palabra de Dios que nada impuro puede entrar al cielo. Si nada impuro puede entrar al cielo y Dios quiere que nos salvemos, y Dios quiere que nos salvemos, entonces hay que existir un lugar donde se purifican esos pecados. Y también dice la misma palabra de Dios que hay pecados que no son perdonados ni en esta vida, ni fuera de esta vida. Entonces, significando entonces que hay pecado que son perdonados más allá de esta vida. ¿Y dónde es el lugar? Bueno, los católicos entendemos que ese lugar es el purgatorio. Es un tiempo de purificación donde las personas cristianas que han sido amigos de Jesús aquí en la tierra y murieron como le falta de hoy a completar su santidad, la amistad con Cristo. Entonces, el tiempo del purgatorio purifica esa amistad y pasan entonces al cielo. Eso celebramos. Ahora bien, ¿van todas las personas al purgatorio? Claro que no. Van al purgatorio las personas que murieron siendo amigos de Jesús, pero con una amistad imperfecta. Y para que esa amistad se perfeccione, entonces es el purgatorio. Así que nosotros en esta tierra debemos esforzarnos para vivir una vida en gracia de Dios, en amistad con Jesús, para cuando muramos, entonces podamos pasar un tiempo de purificación en el purgatorio, y luego entonces celebrar con todos los santos en el cielo. Señor, hoy nos encomendamos delante de ti y te pedimos que nos dé la convicción de que tú eres el Dios de la vida. También te presentamos a todos los fieles difuntos del purgatorio para que tú le concedas su purificación y puedan alcanzar estar en el cielo. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo que cuidaste sin dudar. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, Señora y Madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre. Dirigen María Santísima. Eres mi madre. Mi protección matenal. Mi protección matenal. Eres mi madre. Eres mi flor hermosa. Eres mi madre. Y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu amor y tu entrega, a Jesús nos guiará. Eres el corazón de su corazón, el consuelo de mi dolor. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Pero eres mi madre. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad, tu servicio y santidad. Eres mi madre, eres mi flor hermosa Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar Virgen María Eres mi madre, proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Bajo el manto de María Santísima cabemos todos